Nuevo León, maestro en Seguridad Nacional y en Derecho, profesor en la UNAM, Mauricio Cantú González, que nos haya tenido paciencia. Aquí está al pendiente también para hablar sin censura. Diputado, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo y tu audiencia. Oye, diputado, pues ¿dónde está el presidente autoritario, el aprendiz de dictador? ¿Qué tanto le han dicho al presidente Andrés Manuel López Obrador? Hoy recibió a dos gobernadores de Movimiento Ciudadano y los dos salieron contentos. Los dos con problemas con agua y salieron con soluciones en las manos. Yo sé que a ti te interesa el caso de Samuel García, un Samuel García que ya andaba tirando veneno y creo que, pues yo lo vi muy contentito salir de Palacio Nacional, un gobernador que, pues bueno, que está gobernando desde las redes sociales, desde el TikTok. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Cómo ves a este gobernador, Samuel García? Y lo que dijo al salir de Palacio Nacional con un presidente Andrés Manuel López Obrador que demuestra su voluntad para todos, así sean estados gobernados por la oposición. Pues mira, Vicente, definitivamente salió muy contento y el presidente extiende su mano y le extendió desde el presupuesto de egresos cuando Hacienda lo envió a la Cámara. Ahora, Nuevo León fue el estado que se le aumentó más el presupuesto de los otros 31. O sea, de los 32 estados en total, Nuevo León es el que tuvo mayor aumento y pues es un gobernador de MC, de oposición. Ahora, el gobernador, pues ya la realidad lo alcanzó. No es lo mismo mandar mensajes en redes sociales a ver todos los problemas reales que presentan los 51 municipios de Nuevo León y que obviamente, pues, le están estallando muchas bombas. Entonces, pidió la reunión y luego, luego lo recibió el presidente. Pero en su entrevista con Loret de Mola, eso sí quiero apuntarlo, dijo que le había dicho que hasta después y que no lo iba a recibir. Claro que lo recibió. Y no solo eso, ya declaró Samuel porque acaba de dar una entrevista con Joaquín López Dóriga que, pues, tú sabes que entrevistas con esos personajes. Mi mamá siempre dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Con Loret de Mola, con Joaquín López Dóriga, con Ciro Gómez Leiva, con Broso y varias. O sea, no creas que ha sido una con cada uno, han sido varias. Entonces, pues, a mí sí me huele que eso cuesta. Eso no es día gratis. Y eso, pues, va más allá de la frontera de Nuevo León. Eso es a nivel nacional. Entonces, hoy tuvo una, hace unas horas, y declaró que ya el presidente se comprometió, aparte de dos mil millones de pesos que ya había dedicado para la Presa Libertad, la federación, y había dedicado para toda la infraestructura hidráulica de Nuevo León, va a comprometerse con otros mil seiscientos millones de pesos, donde también el Estado va a juntar otros mil seiscientos para poder acabar la Presa Libertad. Eso se pronostica que va a ser el año que entra, porque ahorita solamente está el treinta por ciento de la Presa Libertad. Entonces, eso, pues, aunque vaya a marchas forzadas, va a ser hasta el dos mil veintitrés, pero actualmente tenemos el problema. Entonces, el gobernador también declaró muy contento con López Dóriga, que la CONAGUA le va a dar el apoyo para los permisos, porque son asignaciones y concesiones. Las asignaciones van para el gobierno del Estado o para municipios, y esas asignaciones van a ser para poder perforar pozos profundos y pozos someros, y también el personal y capacitaciones técnicas para que lo hagan, porque el Estado de Nuevo León, pues, no tiene ese tipo de capacidades. Entonces, la federación va a entrar al quite para que se solucione este problema. El gobernador declaró cuando salió caminando de Palacio Nacional que ya se solucionó el problema, que ya se llegó a un acuerdo, que está muy feliz. Pues, yo no estuve en la reunión, pero ojalá que así sea, y el presidente, pues, definitivamente es un humanista, es alguien que, independientemente de si gobierna un gobernador de oposición o de Morena, va a apoyar. Nuevo León, pues, tiene ya 6 millones de habitantes, y definitivamente el agua es un tema muy, muy álgido actualmente. Y, ah, otra cosa que quería comentar, Vicente. Algo que critiqué muchísimo el gobernador, y que en verdad me indigna totalmente, es que a pesar que más del 65%, y si incluyes también la industria, estamos hablando de más del 70% del uso del agua, es para uso agrícola, ganadero e industrial, no han dicho ni pío. Le saca a entrarle a ese tema, le saca a ver que las concesiones que tienen estas empresas y estas personas para uso agrícola y ganadero se estén acotando a los metros cúbicos que dice la concesión, porque la concesión dice que tiene permitido hasta ciertos metros cúbicos. Pero si no mandas inspectores, si no hay gente que esté baleando que así sea, pueden sacarlo doble o triple o cuatro veces lo que marca como límite. Entonces, eso no lo había comentado el gobernador y solamente le pide a la gente, en un programa de Todos con Agua, pues yo no entiendo de cómo que Todos con Agua, si a final de cuentas se le está cortando el agua desde hace una semana a todos los hogares de Nuevo León. Y es una vez a la semana que no hay agua, pero muchos reportan que ha sido tres, cuatro días de la semana, casi la mitad de la semana, que no tienen agua y que los días que tienen es muy poquita la presión y que sale contaminada, sale con espesor, con tierra. En fin, la verdad es que es un problema que espero que se pueda solucionar la coyuntura tan adversa, pero también a futuro. O sea, que no sea un parche para que después sea recurrente el problema.